Llegamos a casa. Nos vemos mañana. No, no te vayas. Masid, ya es tarde. ¿Qué? Farie, ¿crees que pueda pedirte un favor? No, Masid. De acuerdo, está bien. ¿Podrías mentir por nosotros? Masid, puedo mentir a todos en la casa, pero... Masid, es muy difícil. Por favor. Será difícil, pero me las arreglaré. Le diré a la tía Gultar que Neriman pasará la noche con nosotros. Tendrán que llegar temprano mañana, justo antes de que el sol salga, ¿está bien? Tendrán una noche larga, pero lleguen temprano. Ahora váyanse. Gracias, Farie. De nada. Espero no meterme en problemas por mentirle a la tía y al tío sobre dónde está Neriman. Ven, ven aquí, hermana. Anda, anda, anda. Ay, Sihan, en verdad, no sé cómo sucedió. De un momento a otro ya estábamos rescatando a Masid del secuestro. ¿Ah? Pero Masid está bien. Él y Neriman darán un pequeño paseo en auto y después regresarán. Buenas noches, Sihan. Espera, espera, espera. A ver si entendí bien. ¿Estás diciendo que mi amigo continúa en prisión y que Neriman está paseando en auto con el que pensaron que Sinasi secuestró? Yo no estoy diciendo eso, Sihan. Sinasi es inocente. ¡Sihan! Esto es una estupidez. ¿A dónde vas, Sihan? A la estación. Iré a rescatar a mi amigo. Doce llamadas perdidas, ¿en verdad? Guter, por favor, basta. Son demasiadas llamadas. Tía Kulter, estoy aquí reportándome. Parije, ¿dónde estabas, cariño? Neriman tampoco responde su teléfono. Ahora hicieron que me preocupe. Oye, ¿qué es lo que están haciendo esta vez, niña? Te lo explicaré todo, pero solo promete no gritar. Eh, Neriman se desmayó. ¿Qué? ¿Se desmayó? Pero está mejor, está mejor. Ella ya está consciente. No vengas, Neriman. Pasa por un momento difícil. Además, ya sabes todo lo que le dijo la señora, será por Sinasi. ¿Estabas ahí? Sí. Y esa bruja llamada Insi fue a la casa. ¿Era demasiado? Solo necesita estar a solas un rato. Sí, por supuesto. Deja que ella se quede aquí conmigo. Por favor, dale el teléfono. Quiero hablar con ella. No puede. ¿Se durmió? Se durmió. Ay, tía Goulter, se quedó dormida y cuando despertó ella tenía mucho hipo. Además, no paraba de llorar, pero después se quedó dormida otra vez. Creo que ni siquiera puede hablar por teléfono. ¿Está bien? Sí, luego te hablo. Está bien. Está bien, cariño. Ay, hermano, me espantaste. ¿Y todo está bien? Neriman, ¿dónde está Goulter? ¿Aún no regresa? Neriman va a pasar la noche con Farijé. Ya sabes, se desmayó otra vez. Pero no te preocupes, ahora está descansando. Zera le dijo cosas terribles. Creo que Neriman pasó por un momento muy difícil. Así que, por favor, deja que se quede. Le enseñé lo que tenía que decir. Le mostré el camino correcto. Y el equivocado. Ella elige. ¿Qué sucede, Saika? Sucederá algo, Goulter. Y tienes que esperar la bomba que Neriman hará explotar. Así que ten cuidado. No quiero que resultes herida. ¿Y ahora de qué estás hablando? Te estoy diciendo que te prepares para algo grande, Madri. Oh. 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 Gracias por ver el video.